Este diccionario es hardcore La mierda más dorosa, marco prófago Me lo vemos con, pero pues sí es un matrago Seguro establecido, si dices que el importante es el interior Hortan de más cohesos vestidos Vivo, perdido, con vértigo Aunque vaya subido en un nexus de ley, chico Chico, no podrás hacerlo así Catedrático, discústico, estudiar como nací Con un bolivazo de la gente En el colegio no aprendí lo que era un joyo Aprecí que era un callazo Ahora me deligo así Por eso traigo mi mejor reserva No es comparable la mierda de este psico Dando hacerse de fiesta Escuché tu maqueta y solo vendí un tema Creo que está en la acción del interludio Aunque no rapea A lo poco rena, a la sobrenatura La bola va bailando La horizontal que está en chica No sé por qué finge orgasmo Para acostarme contigo Vivo, ser un romántico Y es que la anatomía me pierde Soy un joven rojo Y acabaré siendo un viejo verde A costumbre agua viene el vaso medio vacío Porque menos me pides siempre lo veo nacido Los vientos se muero y osco débiles Debeis que asumirme flores Debeis tirarme jardines Sosfiro desde arriba Por eso vengo No llega la prima No esperes que me activa No va a cacer saliva No tiene un rédito Ni pretérito Solo puede ser perfecto Por eso no lo deje arriba Por eso vengo No llega la prima No esperes que me activa No va a cacer saliva No tiene un rédito Ni pretérito Solo puede ser perfecto Soy un perro más civil Y un perito cuando canto Al máximo tiempo solo me escucha Cuatro años Demuestro que es una vista Decido en su maltrato Mi vida es justa ciudad En los mejores planos Harto de fe Este es el EMEI Su primer corte americano Es triste Porque es tanto capullo Y a veces no soporto Es nada Esta vida Agua y dos zonas Son un criterio Cuando nadie Es su mejor argumento Y sus ideas sobre la paz Son chistes El dinero no da la felicidad Ya me lo quiero hacer triste Vas a ser cómplice de esto Mi club es un cadáver Porque asesino cada vez ¿Tú quieres ligar el fin de semana? Díganme a las grandes De que ya me quedo con mis mediadas Que me pegan las zapatas Y no porque vuelva Porque me ponía con el tiro Las veces que más ya te esperan Una broma es hoy Más que una broma es que improvisa Caminero se hace el brazo Y ese cabrón se ha hecho tiza